Se están preparando. Partieron. El Chequetere por segunda línea en el primer lugar. Lady Aldonza avanza por el centro pasando a la delantera. Segundo el Chequetere. Tercero se ubica por fuera, Wibonju. En la curva de los 900. Wibonju pasando al primer lugar. Segundo queda Lady Aldonza. Tercero el Chequetere. Cuarto Ana Gabriel. Quinto viene en Meyudo. Sexto Comediante Sam. Séptimo Milmas. Octavo Optimus. Penúltimo Quebrada Seca. Último Isaías en la curva. Ya están en tierra derecha. Mantiene el primer lugar Lady Aldonza. Wibonju está en el primer lugar. Segunda Lady Aldonza en los 400 metros finales. Tercero lugar para Comediante Sam. Cuarta Ana Gabriel. Quinto Milmas. En la sexta ubicación Optimus. Último queda el Chequetere. Se mantiene en primer lugar. Lady Aldonza. Avanza por el lado interior. Comediante Sam. Wibonju mantiene el primer lugar. Segundo Comediante Sam. Tercero lugar para Lady Aldonza. Cuarto Milmas. Se mantiene en la delantera Wibonju. Y gana Wibonju a Comediante Sam. La tercera ubicación para Lady Aldonza. Cuarto Milmas. Quinto Isaías. Sexto Quebrada Seca. Séptimo ubicación. Viene en Meyuda. Y al donza. LIh a Comediante Sam. La tercera ubicación. En los 400 metros finales, tercer lugar para Comediante San Cuarta, Ana Gabriel, quinto mil más. En la sexta ubicación, Optimus, último queda el Chequetere, se mantiene en primer lugar Lady Aldonza, avanza por el lado interior Comediante San. Uiwonyo mantiene el primer lugar, segundo Comediante San, tercer lugar para Lady Aldonza, cuarto mil más. Se mantiene en la delantera Uiwonyo y gana Uiwonyo a Comediante San. La tercera ubicación para Lady Aldonza, cuarto mil más, quinto Isaías, sexto Quebrada Seca.